Música Soy Fabián Vilca, entrenador del club Natividad Quispe Estamos ahora aquí en el barrio de Telasilos Para hacer la inauguración del polideportivo Y ahora hace dos años me aboqué en lo que es los chicos Porque tenemos mucha niñez dentro de nuestro barrio Y ante eso participamos en campeonatos Que están realizados con la musicalidad en el SEAR Estamos con la categoría de Babis y Cebollitas con los chicos Ahora, qué lindo más tener el espacio recreativo para nuestros chicos Que va a ser muy bienvenido para ellos para poder estar Gracias al intendente que nos brindó este espacio que vamos a tener para nuestros chicos Muy agradecido por la música